Con motivo de celebrar el día del amor y la amistad Una leyenda de la música romántica Una leyenda de la música romántica Los Dandys Los Dandys Directamente de Mazaclan Sinaloa Mazaclan Sinaloa Arizona Banda Carnaval Banda Carnaval No quiero agarrar el rollo El creador de la electrocumbia El creador de la electrocumbia Rai Mix Rai Mix Rai Mix Desde Michoacán Desde Michoacán El grupo Recuerdo ¿Dónde estás? El grupo Recuerdo No, 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 no Y eso es Estoy tranquilo porque sé Y la ramandeña La ramandeña Sonora Altefejana Sonora Altefejana Cumpliré De no llorar más por ella Me hice una promesa La Internacional Sonora Altefejana El sonido que te hace bailar Con la mejor música que te gusta Prepárate Prepárate Porque ya es momento Por lo que tú andabas esperando Lo que tú andabas esperando ¿Tú qué harías? Y hoy las minis guajadas Se presenta Fidel Rueda Como alguien Fidel Rueda A ver tú El disque jockey Échate algo Pa' bailar Si no estás La fábrica de las ideas